Este juego me encanta, llegó el momento del TikTokealo, gracias a nuestra buena gente de Nuke University y tengo 200 dólares, oye, es tu momento de adelantar tu sueño, te convertiste en ese profesional que tanto quieres ser, puedes hacerlo en la división técnica IBC de Nuke University, allí en corto tiempo y con profesionales excelentes, puedes completar un diploma o grado asociado tan rápido como en 12 meses. Nuke University se ajusta a ti con horarios flexibles y convenientes y formatos híbridos, presenciales o en línea, es tu momento, que nada te detenga, las clases comienzan ahora en junio, yo voy a ti. Llama ahora a 787-589-8227 o consulta ahora mismo en técnicos.nuke.edu y en nuestras redes sociales también lo puedes hacer bajo Nuke University. Yo tengo TikTokealo y tengo tres participantes, vamos a conocerlo. Norberto, vaya al micrófono, ¿cómo está papi? Bien. Todo bien, viene de la clase de grabando de Sidra. Muy bien, ¿usted tiene Tik Tok? No, o sea que usted va a bailar, pero Facebook y Instagram tiene, ¿verdad? Por ahí, o sea, usted y a Mimito vamos a tener que verlo a ver cómo baila, ¿está bien? Está bien. Bienvenido Norberto. Y entonces, ¿usted vaya a su nombre por aquí? Luis Cidre. ¿Y usted tiene Tik Tok? ¿Usted sí? No. Anda, usted no, yo estoy más adelante que ellos, este Pepe, yo tengo Tik Tok, yo tengo Tik Tok. Bueno, chicos, ya a Mimito le voy a explicar el juego y por aquí tengo a José. José, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Usted tiene Tik Tok? Sí. Eso es, muy bien, ya tengo aquí mi amigo grande que tiene Tik Tok. Bueno, yo tengo a ese gran bailarín, Pepe, ven para acá, Pepe, ven para acá. Tengo a este bailarín, Pepe, muchachos, va a hacer un paso de Tik Tok y luego, y luego ustedes, cada uno lo va a hacer solito. El mejor, ¿qué pasó, Jaycee? No, no, dale, dale un momento. ¿Qué pasó? Un momentito, dale. Ajá. Permiso, ¿verdad? Ajá. Tenemos que traer a nuestro campeón. ¿El campeón? El director de este programa. ¿La culebra? La culebra. ¿El director de arriba, Kike? Allá arriba, es el que hay que traer. ¿En vivo? En vivo. Pero, pero tenemos que ir poncho a la cámara. Dale, dale, tráelo, tráelo. Mira, déjame ver, Kike está arriba, producción. Kike está arriba. Buenas noches. Oye, Kike. Estamos aquí. Mira, Kike, es que me está diciendo nuestro director de piso. Esa es la culebra, esa es la culebra. Bueno, Pepe, dale para allá entonces, mijo. Kike, escúchame. Me dicen que tú eres el campeón del baile que se llama El Juidero. Y entonces ellos quieren que el director del programa baje y haga el baile. Dale, Kike, yo voy a ti, ¿qué tú crees? Bueno, vamos a hacerlo. ¿En serio? Que se atrevan, que se atrevan. Vamos a hacerlo. Y entonces, ¿a quién ponemos ahí que ponche a la cámara, Dani? Aquí está el señor Dani, el mejor. Ahí está, Dani, ponche a la cámara ahí. Ay, Dios mío. Esto nosotros no lo hemos inventado. Ay, ay, ay. Bueno, que venga el director, señores. Ahí viene. Mira, ahí está, sustitución. Ahí, relevo australiano. Ahí está. Y Cotito viene para las luces. Ahí está. Mira a Manolo ahí. Saludo, Manolo. Ahí está Luis por ahí. Ahí viene nuestro director, señoras y señores. Ahí viene la culebra, señoras y señores. Luis, ponme una música ahí de acción. Ahí viene, señoras y señores. Ahí viene nuestro director. Ay, Dios mío. El campeón. El Juidero, señoras y señores. Kike la culebra. Ese es nuestro campeón. Ese es el campeón. Ese es la culebra. La culebra. Kike, 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 Kike. Alex, Alex. El pueblo cree en ti. Como él, ninguno. Ninguno. Hay que verlo. Lo va a ver ahora. Lo va a ver ahora. Bueno, muchachos. El que mejor lo haga. Viendo a Kike le doy 200 dólares. Ok. Así que tienen que verlo. Señoras y señores. Historia en la televisión puertorriqueña. Sin presión. Señoras y señores, con nosotros nuestro director. Quique, Kike, Aria la culebra. Ahí está. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, salta. Corre, corre. Brinca, brinca, brinca. Saltele, saltele, saltele. Corre, corre. 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 Sáltele, corre, corre, venga, sáltele, corre. Oh, Quique. Oh, Quique. Oh, Quique. Quique, Quique, Quique. Dolberto, ven para acá. Mira, va a pincio, va a pincio, va a pincio. Nosotros estamos locos aquí. Bueno. La culebra activa. La culebra activa. Ay, ay, ay. Norberto, tú viste como lo hizo nuestro director, Quique Aria, ¿verdad? El mejor que lo haga se lleva los 200 dólares. Norberto, vete al frente. Nos fuimos, señores y señores. TikTokealo. Ahí está, ahí está. Corre, corre, brinca, revinca, 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 salte, 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 corre, 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 ¡Mira el buen juguero! ¡Stop! Chacho, este es el diablo. Dale, vaya. Dale, Norberto. Y Sire, ven para acá. Sire. Los muchachos lo han hecho hasta... Tú vas a representar las nenas, las chicas, preparadas. Listas. Mirando a la cámara, preparados. ¡200 dólares! ¡Tis toquero! ¡Corre! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Saltan! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Duro! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Stop! ¡Muy bien! Bueno, José, ven para acá. Ese sí que sí Pequeño gigante, ven para acá José, tú viste como lo hicieron ellos Lo han hecho súper bien No te puedes quedar atrás ¿Está bien? José, preparado Señoras y señores, 200 dólares TikTokealo Ahí está Duro, corre, duro, corre, duro Salte, duro, corre, corre Bríjale, 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 salte, 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 corre, 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 corre ¡Arrega al buen güidero! ¡Fué! Bríjale, salte, corre, corre, corre Bríjale, salte, corre, corre Bríjale, 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 salte, 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 corre, corre, corre Arrega al buen güidero ¡Vuelita y todo! Stop, venga los tres Última oportunidad los tres Usted aquí, venga usted para el medio Ahora sí Público, preparado 200 dólares, nos fuimos los tres ya Ahí está ¡Duro! ¡Ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Stop! Muchachos, venga pa' acá ¡Kike! Yo creo... ¡Kike! ¿Kike coge? Me dice Kike Estamos aquí Kike, lo que me dijiste, sí Oye, esto está apretado, está apretado Kike me acaba de decir Que le dé 100 dólares a cada uno ¡Sí, eso es! Muy bien Los tres son ganadores, ahí está ¡Kike, bailalo arriba, Kike! ¡Bíρεme, bímbre, bístrela, saltele, 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 correle, 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 correle ¡Il árbol挺o! ¡Báilalo, Dani, Dale, dale, dale! Dale, dale, dale Brícale, sal da! Cuidado conmigo! El mismo se da play! Brícale, sal da! Corre! mira lo más grande el director que el mismo se da play para la pauta el mismo buscó el vídeo más el mismo buscó el vídeo está aquí estamos con los nenes estamos reyes señoras y señores tatín los saludos tiempo ya bueno primero que nada saludo a mi hermano payaso shaggy que está aquí en el público y levántate para que te vea acaba de llegar de ucrania estuvo allá en haciendo la delicia de la gente y aquí tenemos a los amiguitos que van a estar conmigo y empezamos con camila de cagua estuvo en el cuadro de honor rosaura espinel mayra adorno lydia y bilmari de humacao a diel cruz edwin adorno chaggy michelle adorno lydia medina pero no tiempo no era pero lo que le dan de cagua francis luis díaz cumple 38 años de parte de su papá franco papá ángel david morales valenia zoe que también de mejores hay tatín pero también tú sé quién está ahí bien él no va a bailarles ruideros pero ese sí que sabe hoy es viernes nos vamos con el turístolo va a conocer a puerto rico turístolo que es bueno verte turístolo buenas noches hoy es viernes y donde vamos hoy es viernes hoy la estamos pasando súper súper bien turístolo quiero quiero empezar rápido contigo porque sé que tiene mucha información a qué pueblo vamos hoy no vamos por un pueblo y para dónde vamos para muchos pueblos porque vamos a visitar me gusta las haciendas que hay disponibles para los puertorriqueños visitar durante el verano desde ahora las haciendas así de mirar las haciendas sí es una evolución de la agricultura en puerto rico sí a principios de la colonización habían atos que era donde se creaban los ganados claro habían estancias donde se sembraba claro las estancias evolucionan a las haciendas al introducir la tecnología que se inventa en el siglo 18 el vapor y ese tipo de cosas pero esta que estamos viendo ahora en san sebastián esa hacienda el jibarito está el jibarito sí de valle de valle y franco hacienda el jibarito en san sebastián entonces esta tienda en particular si se hace a finales del siglo 20 o sea en el siglo pasado como una hacienda agro turística agro turística que combinaba la agricultura con el turismo si él tenía 20 habitantes tiene 20 habitaciones en esas haciendas que lo más que hacían caña de azúcar que bueno en esta no porque esta era turística de turística ahora yo tengo enseñar haciendas de caña perfecta y hacienda de café perfecto pero ésta nació siendo turística también en esta en esta misma hacienda vamos a ver la próxima por favor se llevaban a cabo ese tipo de rapel y usted te haría por ahí está espectacular es la cascada la colondrina aventura en san sebastián y señor ahí mismo en la hacienda del jibarito hay en la misma hacienda jibarito y juan cruz el espeleólogo que se está tirando allí con el casco amarillo y hay excursiones allá adentro yo hacía esas excursiones las apreciaba yo de verdad señor vamos a seguir por favor esta es la hacienda camporrico es carolina se está preciosa claro yo he ido a correr por track ahí exacto brutal también es una hacienda no histórica sino turística porque ahí tú combina vamos a ver la próxima actividades como atv rappelling o zip line es una hacienda en la ciudad porque primero hacen actividades eventos que dan preciosos y tienen bodas bodas y hacienda la hacienda camporrico es caro rico espectacular puedes correr el caballo es un mundo de actividades que puedes desarrollar y hacer en ese lugar y hay restaurante también claro hay hay unos coches trolley que te dan un tour por toda la propiedad a ver la próxima por favor la hacienda la esperanza en manatí esta hacienda cuenta si es histórica esta hacienda pertenecía a la familia fernández ok que eran unos ricos terratenientes y se dedicaban al cultivo del azúcar y la azúcar vamos a ver esa es la casona mira tienen una recreación se pertenece al fideicomiso de conservación conocido ahora como para la naturaleza por hacer reservaciones puedes entrar el cañaveral mira esa colección de machete mano oye de la más completa que yo viste mi vida toda esa azúcar que se sacaba se exportaba la mayoría si era para exportación porque muy bien sí porque era era mucha mucha nosotros fuimos el segundo productor de caña de azúcar en el siglo 20 en el mundo el primero era cuba guau vamos a ver la próxima y te voy a hacer una pregunta dale a ti nunca te han mandado para las ventas del infierno un montón de veces un montón de veces míralo ahí hay ese es el solamente del infierno esos son unos hornos donde los esclavos se metían a usar el fuego que entonces quemaba el melado el guarapo para convertirlo en melaza y luego en melado los esclavos si esa olla grandota estaba encima de esos hornos y ese calentón bueno imagínate asusando el carbón y el fuego tuve ahí adentro cuando llega la liberación de los esclavos 1873 los que más dinero recibieron de los esclavos libertos eran los que trabajaban ahí porque era lo mejor pagado porque nadie lo quería hacer oye turístolo y cuando terminó la esclavitud ellos siguieron trabajando muchos se quedaron con sus propios amos pero para otro si otros no querían irse pero eso es un tema de otro programa ok debo aclarar que el tren jamaiquino esa olla que está arriba no es de la hacienda del marqués de la esperanza es de la hacienda aurora de corosal vamos a la próxima por favor mira tenía un molino al vapor y ese molino lo habían lo habían inventado en la west point a que te sabe west point west point a academia militar verdad claro pues ellos fabricaban esto ya fabricaban armas este es uno de los dos o tres que hay en todo el mundo porque se trajo a puerto rico por contrabando no había registro y cuando vino la guerra civil en eeuu se quedó ellos recogieron muchos de estos molinos en el puerto rico no estaba registrado así que se quedó en puerto rico y ya hay que irlo a ver es una joya para ver la próxima por favor entonces tenemos el trapiche que es lo que viene antes del molino de aviento como funcionaba el trapiche el trapiche podía funcionar por sangre humana o sangre animal se llaman trapiche de sangre y era tu metía la caña por esos rolos y este palo largo que es un pivote tú lo hacía rodar y entonces la caña entraba por ahí sacaba él sacaba el jugo sacaba el jugo el jugo de caña guarapo que tú lo vas a convertir en melaza lo vas a convertir en melado el melado en azúcar moscavada la azúcar moscavada en morena y la azúcar morena en azúcar snow white la próxima por favor esa es otra cosa hermano en ponce esa es la hacienda buena vista de buena vista de ponce la casona no representa la arquitectura de las casonas de las haciendas de puerto rico más bien en una réplica de las de venezuela porque el dueño era de venezuela había llegado con dos esclavos su esposa y un niño y logró hacer un emporio comercial mira ese que la foto que tenemos debajo y esas maderas son glacis en donde se se secaba el café al sol claro no podía darle la lluvia porque se dañaba en otras haciendas tenían sacos aquí lo recogían la metían dentro del almacén ahí eran correderas y solamente con una ruedita pan caían debajo del barragón de los de los esclavos a ver la próxima por favor eso es un mundo mediante esos canales de agua que traían el agua desde el río canas de ponce movían esos molinos mano guau que ahí hay piedras canalizaban el agua y movían y movían bajo la fuerza hidráulica presión a molían café molían maíz era una hacienda bien importante porque se dedicaba también a suplir las necesidades de todas las haciendas de puerto rico para alimentar los esclavos en la buena vista y estudiamos la producción agrícola de esa tienda sabemos cómo eran las haciendas de puerto rico a la próxima por favor ese es el salto vive de ahí toma el nombre de la buena vista de esa buena vista de esa buena vista ponce ese es el salto que le da el nombre a la hacienda buena vista de muchos lugares en la vista muchos lugares lindos a la próxima por favor entonces tenemos una de las últimas desarrolladas en puerto rico esta vez en la hacienda maldonada esto es un maldonado es un artesano que ha ido desarrollando toda esta oferta turística vamos a ver la próxima por favor tiene ese moli ese pilón si tiene más de 10 pies de altura wow tiene un recoquines es como el pilón más grande más alto más grande del mundo para bajar mofongo no tiene piso mofongo ahí para toda la tele audiencia de los otros tienen recreaciones de la vida de los trainos es otra cosa ya está en salinas próxima por por favor entonces esta es la hacienda santa ana se vallamos también pertenecía a los mismos dueños de la hacienda del marqués de la esperanza en manatí pero aquí en ese molino si en esas casonas vamos a ver la próxima se produce son alambique alambique y de ahí se producía la próxima el ron el barrilito barrilito y señor esa ese barril que tiene ahí desde 1952 el último de la familia fernández dijo que ese barril no lo abrieran hasta que puerto rico fuera libre y ahí está desde 1952 está guardado ahí vamos a seguir la próxima esa es la hacienda santa la fe de san sebastián es del siglo 19 pero actualmente se ha desarrollado como un parque ecoturístico la próxima es la última debemos verificar si está funcionando pero tiene ascenso y tiene zip line y tienen puentes colgantes en la hacienda la fe la fe de san sebastián con esto yo termino y entre ese fuerte mira qué hermoso vamos a la tenemos una excursión ahora el 12 de junio para el cuéntame de tu excursión turistólogo estaba para el yunque tenemos para jayuya y tenemos otra para la información el número de teléfono turistólogo tuyo el 765 perdón 960 0778 y 960 3060 así que turistólogo te quiero y vengo por el carro lo próximo en el y 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